Te digo que eso es lo mejor, hija. Esperemos a que llegue Nicolás para que esté al pendiente de tus declaraciones. Sí, eso será lo mejor. Yo les agradecería que no le demos tantas cuentas al asunto. Después de todo, se trata de algo muy sencillo. Si usted es quien dice ser, no dudará ni un minuto en contestar. A menos que tenga usted algún problema. Nada de eso. Empecemos de una vez, por favor. Perfecto. Pues bien, considerando que usted vivió sus primeros años con su padre, pudimos rescatar algunos objetos personales de él. Y quisiera ver si usted los identifica. Dígame, ¿cuál de estos lentes eran de su difunto padre? ¿Y bien, señorita? ¿Qué dice? ¿Reconoce los lentes de su padre? Ay, ¿qué pasa, mi amor? ¿Te sientes mal? Son recuerdos, ¿verdad? Ay, ¿cómo puede ser tan insensible, licenciado? ¿No se da cuenta de lo que significa esto para mí? Yo era una niña cuando vi a mi padre por última vez. Y llevaba sus lentes y no sabía que ya no lo volvería a ver. Estaba junto a mi mamá y luego me enteré de su muerte. De su espantosa muerte. Y creí que ya lo había superado, pero... Ahora usted me remueve un pasado doloroso. Muy doloroso. Karina tiene razón. Esto más que una recopilación de pruebas parece una tortura. Entiendo su necesidad de reunir pruebas, pero recuerde que hay una ley que ampara a Karina para abstenerse a este tipo de intervenciones que la alteran emocionalmente. Lo siento mucho, abogado. Nunca pensé que la afectaría de esta forma. Debe de entender que la muerte de mis padres fue algo terrible para mí. El solo hecho de imaginar que murieron quemados. Cálmate, Karina, cálmate. El licenciado sabe perfectamente que podemos interponer un recurso para evitar otro momento desagradable como este, ¿verdad? Por supuesto. No hará falta llegar a esto. De verdad lamento el mal rato, señorita Rosenberg. Mañana hablaremos de su oficina. Lo acompaño. Ay, estuvimos cerca, Luisa. Pero no sé cómo hubiera salido de esto si no llega Nicolás. Salió bien el teatrito. ¡Uf!